Bueno, con Alan, director, productor de cine, con un montón de cosas más brasileños. Bueno, feliz, Alan, de que estés acá en Xandarfe. Estás filmando una película en Buenos Aires. Bueno, vas a filmar acá también con Alejandra, la documentora. Bueno, mostrarnos un poquito. Vamos a estar acá ahora a fines de la segunda quincena de febrero, sería la semana que viene. Vamos a tener dos jornadas de grabación acá en Xandarfe, en el hospital. Y vamos a tener la participación de Alejandra, la documentora. O sea, se va a encarnar un personaje poco caliente, criminal. Y nada, la experiencia de salir a Buenos Aires y a grabar Xandarfe. Es hermoso. La verdad que hay muchos actores acá en Xandarfe. Tenemos la posibilidad de interactuar por ser independiente, en este caso, de esta película que se llama Mambalín. Sí, es una película profesional de la película. Es una producción independiente. Apormó. Venimos haciendo un trabajo bastante aceptable, con algunos actores de renombre que tienen una participación. y es una película policial que está dirigida a lo que es el mundo criminal, o sea, la protección, a lo que tenemos en común que digo hoy. Pero aquí tenemos un foco, una visión diferente, la queremos mostrar de otra forma. porque es una película que hay un poco de todo. Actores conocidos, no conocidos, historias comunes, historias comunes y contadas de otra forma. Bueno, y a diferencia del escenario de Santa Fe, porque tranquilamente la reflexión podría haber sido convocada para filmar en Buenos Aires, pero van a traer todos los actores, el equipo, acá en la ciudad, mostrar aquí los lugares. Sí, o sea, la idea era venir a Santa Fe y mostrar Santa Fe, porque como vimos en el equipe, Alejandra siempre está en Buenos Aires, y era mucho más sencillo, o sea, organizar el rodaje allá. Pero bueno, vamos a dar un plus hacia la película, y lo que estamos haciendo, o sea, viniendo a Santa Fe, mostrar un foco de la ciudad de Santa Fe, y nada, con el personaje de Alejandra, que era muy querida, muy identificada con Santa Fe, con Santa Fe, y bueno, vamos, pusimos de acuerdo, y vamos también con el equipo de producción, es un equipo de producción chico, pero bueno, venía hasta acá, hasta tres o cuatro días, y eso, no es fácil, entonces sí, pero bueno, el desafío está bueno, y la verdad es que estoy muy contento, y muy contento de hacerse que llegue la semana que viene, y que se quede. Agradecerte también, por haber elegido, por haber elegido, a la gente de las empresas, y ahora en este caso, hacer la parte de la discusión, de periodismo, y darle la responsabilidad también a muchos emprendedores que participen de la película, y lo que es manizaje, peinados, eso abre también puertas. Claro, o sea, experiencias nuevas, o sea, en este mini, que no sé, y bueno, también la oportunidad de que otros se puedan mostrar, y no sé qué, de los CAD a Buenos Aires, o esperar una, o sea, hay mucha gente acá con mucho talento, con mucha capacidad, y bueno, o sea, vamos a funcionar todo eso, con Mujeres de Peredora, Santa Fe. Bueno, hay un proyecto en puertas, ¿se hizo? O lo esperamos ahora de eso. Vamos a esperar. Gracias. Va a ser totalmente, o cojante de acá, o sea, novedoso, no, no será novedoso, o de parado. Bueno, pero no novedoso es que, gente, y este, productores como ustedes, puedan venir a Santa Fe, a elegir actores de Santa Fe, y que interacusen a los actores de Buenos Aires, y se puedan hacer una producción, es importante también darle la visualización a nuestros actores. No, porque el baile, o sea, en el país, vamos a tener un casting acá, vamos a convocar a la gente para que se anime, que venga, por ejemplo, con experiencias, sin experiencias, hay muchos actores que, de teatro, quizás no te pierdas la oportunidad de estar en el cine, la pantalla grande, y bueno, ese es el campo para poder conocer, entonces seguramente que me voy a encontrar con cosas muy buenas. Bueno, muchísimas gracias a Dere, gracias a vos, por la invitación, por estar acá, y por estar en todos los seguidores. Bueno, vamos a estar constantemente dando información de cómo viene esta producción de la paleta acá en Santa Fe, y bueno, con una de la exploración, del estreno, y muchas novedades más, así que muchísimas gracias. Gracias a vos.